Hola, ya sé que estáis abusando de lentillas como siempre, la verdad que mira que son coquetos, aunque estemos encerrados en casa siempre me llevan las lentillas. Bueno, hoy quiero contar cinco cosas o seis que tenemos que hacer para que la limpieza de las lentes de contacto de vuestras lentillas sea correcta, es decir, que hagáis las cosas bien hechas, que tengamos cuidado, que ya que tenemos ahora mismo bastantes problemas de infecciones, el ojo no sea un foco de atracción de este maldito bicho que nos está dejando encerrados en casa. Entonces, primero, lávense las manos, o sea, es fundamental que cuando vamos a manipular una lente de contacto que va a insertarse dentro del ojo, por favor, lávaros las manos, es una cosa que me canso de ver como directamente cualquier persona va a quitarse la lentilla sin lavarse las manos. Segunda cosa que me gustaría también un poquito aportar, el uso de lentes de contacto diarios es más higiénico que el resto de portes, es decir, si queremos tener una lentilla totalmente aséptica, el uso de una lentilla diariamente nos asegura una aseptización perfecta. Entonces, valorar el usar lentilla de uso diario, solamente diario. Más cosas interesantes que podemos aportar para los usuarios de lentes de contacto, líquidos de limpieza. Pronto os voy a decir un líquido muy interesante para cuando pase todo esto que nuestras lentillas queden exactamente, perfectamente higiénicas, perfectamente limpias, pero utilizar líquidos de limpieza correctos. Dejaos aconsejar, no vale uno cualquiera. Mirad, calidades, desinfección, que es mucho más caro vuestro ojo que cualquier líquido de limpieza. Siguiente, bueno, claro, y por supuesto que a nadie se le ocurra limpiar las lentillas rígidas, blandas, me da igual qué tipo de lentillas, con agua. Está prohibidísimo. Es un foco de infecciones el grifo de lo que es el agua. Cualquier trozo que haya de líquido guardado dentro del grifo se puede contaminar. O sea que eso, el agua, prohibido. Y si me pongo un poco bruto, lo siento, pero es que no se puede tolerar. Y luego otra cosa, cada cierto tiempo, cambiar el contenido del líquido. Casi os diría que a diario, porque si estamos en contacto ambiental con contaminación o con posible infección y limpiamos las lentillas, bueno, limpiar las lentillas frotando y luego dejarlas en un líquido correctamente limpio, yo diría que incluso cada día, ¿vale? O sea, higiene total, siempre, siempre. No es algo que sea a la novedad por el tiempo que estamos teniendo. Debería ser siempre así. Entonces, usuarios de lentillas, tened cuidado. Es un foco de infección el ojo. Tampoco asustaros. Tranquilidad. Yo aviso que no está mal usar gafas estos días. También está bien ser un poco coquetos y usar las lentillas, pero bueno, con buena limpieza, ¿vale? Tengo una sorpresa para vosotros. Ayer fue el cumpleaños de Virginia y recibimos muchos regalitos y ahora os voy a dar una sorpresa para los que habéis llegado hasta aquí al final. Saludos. Y la sorpresa es esta. En breve vamos a ser padres, vamos a ser padres de una niña, si todo va bien para menos de un mes. Y ayer ya recibimos, pues, un regalo de la cuna y el cochecito. Muchas gracias a Civex. Lo disfrutaremos y a ver qué tal nuestra pequeña, a ver qué tal se moviliza.